Tú, llegaste de repente así eres tú No te importó la gente y fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Y así soy yo Y aunque fue pronto para hablar de amor Lo siento pero no pude esconder Lo que es tan fácil, así siempre fui yo Me diste un beso, yai, yai, yai Y te confieso que hay, yai, yai En solo un segundo, no devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, ay